Este sábado por la tarde en las instalaciones de la cancha de pasto sintético del Parque del Oriente se jugaron los duelos de la jornada número 4 de la séptima edición femenil de la Copa Italia donde la escuadra de Bactum logró una victoria más al vencer 4x1 a Peñitas y así se quedó con el primer lugar de la competencia. En otros enfrentamientos, Valkirias cayó 2x1 ante Jaguarcitas, PPFC dio sorpresa y cayó 2x0 ante Hidra FC, mientras tanto que Valkirias volvió a ver acciones y ahora se impuso por 3x2 ante Juventus y finalmente Leónas empató a dos goles contra Bat Gears. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Este sábado por la noche en las instalaciones de la cancha de flag fútbol del Parque Deportivo Caña Hueca se jugó el partido de la gran final de la categoría Master 40 de la Liga Municipal de Tocho Bandera entre las escuadras de Bats y Halcones, en un partido donde las acciones no se hicieron esperar tanto aéreas como terrestres. Al final de cuentas, Bats impuso sus condiciones y venció por marcador de 49-19 Halcones quien llegaba a refrendar el título, pero no fue así y Bats se quedó con la corona de monarca. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Las acciones que se vivieron en la colonia Jardines del Grijalva con la presentación de los luchadores de la AAA fue mejor de lo que se esperaba, siendo al final los ganadores de la batalla estelar la parquita y mascarita sagrada derrotando a Mini Espíritu y Tiago. Además, se presentaron elementos locales. En el platillo especial de la noche, en una de las esquinas, se presentó Mini Espíritu y Tiago, elementos nacionales acompañados de Mursi Jr., en tanto que en la otra estuvo la parquita y mascarita sagrada completando la tercia con Neo Fire Jr. Tras ganar los técnicos en la primera caída, en el segundo episodio vino la respuesta de los rudos dejando en malas condiciones a los tres científicos y así emparejar las cosas mientras que en la definitiva nuevamente los técnicos sacaron la victoria. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Ocelotes de la Universidad Autónoma de Chiapas tropezó de nuevo al caer por marcador de 3x2 ante Zitácuaro y de paso podría haber afectado a sus aspiraciones de calificar a la liguilla. Ocelotes tenían controlado el encuentro, incluso al minuto 30 estuvieron a punto de incrementar el marcador con un disparo de tiro libre de Damián Pelayo que se estrelló en el poste y el balón tomó dirección al campo. Al final Zitácuaro le dio la vuelta al marcador y se quedó con tres puntos importantes en su casa. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Se realizó por primera ocasión en Tuxle Gutiérrez la carrera pedestre Glow Run 5K y fueron alrededor de mil participantes quienes tuvieron la oportunidad de correr 5 kilómetros por el primer cuadro de la ciudad entre pintura de color neón. Los corredores se dieron cita en el Parque Bicentenario y a las 20.30 horas se dio el banderazo de salida para que cumplieran con la ruta estipulada en la vía Tuxle Activa. Se desplazaron con dirección a la 11 Oriente sobre la avenida Central, donde retornaron al mismo punto de partida. Cabe señalar que una vez que llegaron los atletas a la meta, el comité organizador ofreció un concierto musical para cerrar con brocho de oro la justa pedestre. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Con un ambiente festivo entre risas y aplausos, Tuxle en Bici que dirige Roberto Herrera Oropesa y un grupo de colaboradores amantes del ciclismo celebró siete años de promover el uso de la bicicleta en la población chiapaneca con la edición número 84 del Paseo Nocturno en Bici y en la que se dieron cita niños, niñas, jóvenes y adultos. A las 20 horas se dieron cita los participantes en el Parque Joyomayu y minutos antes del banderazo de salida Herrera Oropesa dio un mensaje a los asistentes. Gracias a todos por sumarse a los paseos. Así también quiero agradecer al staff, así como al Ayuntamiento de Tuxle por apoyarnos con la seguridad vial y a los paramédicos de la Cruz Roja. Posteriormente partió un pastel que compartió con los presentes para celebrar dicho aniversario. A las 21 horas partió el contingente del lugar para rodar por la avenida Central y Boulevard Belisario Domínguez y Boulevard Ángel Albino Corzo con dirección al Parque Chiapasionate y de regreso al mismo punto de partida. Para TVO Deportes de Cuarto Polo informó Mari Carmen Vázquez.